bienvenidos y bienvenidas a mi canal en esta ocasión me pidieron que resolviera este ejercicio pero por disminución de gauss entonces vamos a hacerlo esto lo que hay que hacer es jugar con las filas de esa figura todo lo primero que voy a hacer es bueno voy a eliminar este listo que este sea un 0 y este también sea un 0 todo lo que vamos a hacer es en este caso sumar f1 más f3 entonces con esto hacemos 0 acá arriba que haría 2x más y menos z es igual a 8 o sea el último número que donde voy a hacer la operación menos 3x menos y más 2z es igual a menos 11 aquí viene el truco digo menos 2 porque sería f1 o sea 2x más menos 2x sería 0x el otro sería x y más y sería más 2y aquí sería z menos z sería más una z es igual menos 3 bueno 8 más menos 3 serían 5 ya tenemos el 0 ahí que era el que yo necesitaba para que se desarrollara esa función entonces es una manera para para simplificar esa función qué tengo que hacer aquí ahora yo tengo que buscar dónde podemos simplificar o disminuir más esta expresión aquí yo necesito que este sea un 0 yo necesito qué este también sea 0 acá y aquí un número entonces lo que puedo hacer es voy a sumar estos dos a ver qué pasa lo digo f1 más f2 a ver si lo podemos simplificar arriba quedaría 2x más y griega menos z es igual a 8 el otro sería ahora sí 2 más menos 3 sería menos una x bueno que se va a hacer 0 pero no importa x más menos y sería más 0 y ahorita tengo que ver cómo hacemos menos z más 2z más 2z sería más z es igual a menos 11 8 a 11 sería menos 3 ok y ahí simplificamos un poquito esto no hay como un truco mágico que uno tiene que o sea que hay una sola solución para hacerlo no no hay múltiples soluciones yo tengo que buscar la manera de que se simplifique al máximo bueno vamos a ver qué podemos hacer acá y vamos voy a sumar el 2 con el 1 todo digo f 2 fila 2 más fila 1 entonces ahí vamos a trabajar en esto 2 más menos perdón perdón menos 1 más 2 sería una x bueno ya tengo la x que ocupo 0 más y sería más y no hay problema z menos z sería más 0 z y 8 le quitamos 3 serían 5 entonces sería igual a 5 ok ok ya creo que tenemos menos x acá más 0 y acá más zeta es igual a menos 3 aquí tengo 0 x y más 2 ya más zeta es igual a 5 ok que podemos hacer aquí para poder ir simplificando poco a poco más yo necesito que este sea yo necesito que este sea 0 entonces hagamos una cosa f1 sumémosle f2 yo creo que ya se nos va a dar algo arriba que haría x más y más 0 zeta es igual a 5 x más menos x sería 0 x más 1 y eso todo se suma y más zeta es igual a 2 porque a 5 líquido 3 serían 2 abajo sería 0 x más 2 y más zeta es igual a 5 ok ya tengo el 0 aquí ya tengo el 0 acá vamos buscando ir eliminando el elemento yo necesito que esta zeta sea 0 y este 2 x sea 0 entonces entonces podemos multiplicar ya sé que podemos hacer acá podemos multiplicar a menos 2 por f2 más f3 vea que interesante x más y más 0 zeta es igual a 5 menos 2 por 0 es 0 más f3 que sería x sería 0 x bueno ahí estamos bien menos 2 por y sería menos 2 y no perdón el que estamos es en x abajo esos son los errores que uno comete el 2 el 2 queda igual o sea 0 x más y más zeta es igual a 2 es aquí en f3 donde cambia 2 0 sería 0 x no hay problema ahora menos 2 por x y y menos 2 y más 2 y 0 y eso es lo que yo quería menos 2 por z menos 2 z más z menos z menos 2 por 2 menos 4 más 5 es igual a 1 ok ya tenemos un 1 ahí quitamos ese menos 1 solo haciendo menos f de 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 3 entonces me quedaría x más y más 0 zeta es igual a 5 0 x más y más más zeta es igual a 2 y ahora sí me quedaría 0 x más 0 y más zeta ahí tengo el 1 es igual a menos 1 ok ya tenemos que zeta es igual a menos 1 ya tengo el primer solución de esa ok para que lo tengamos pueden revisarlo con la calculadora y van a ver que si da eh bueno yo aquí ya más fácil puedo sumar estos dos eh restar entonces yo digo eh menos f3 le sumamos f2 entonces vean que bonito arriba me quedaría x más y más cero zeta es igual a 5 entonces sería menos f3 o sea cero menos cero cero x eh es menos cero y más f2 más uno sería y ajá ahora sí ahora sí menos zeta más zeta sería cero zeta igual menos por menos más uno más dos sería tres entonces aquí sería cero x más y más ceros y perdón más más zeta es igual a menos uno entonces aquí sería y es igual a tres tres y creo que lo tenemos bueno porque y si va a ser tres ok ahora eh ya necesito quitar esto y ahí hago lo mismo menos f2 más f1 entonces digo menos f2 sería menos cero más x sería x más menos y más y sería cero y ya lo quedamos más cero zeta es igual menos tres más zeta sería dos ya tenemos el x cero x más y más cero zeta es igual a tres y cero x más cero y más zeta es igual a menos uno entonces aquí x vale dos entonces nuestro informe indicaría x vale dos y vale tres y zeta vale menos uno una gran carita feliz porque lo logramos ir poco a poco visualizando cada uno de esos procesos bueno chicos y chicas recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos pronto